Después de tantos meses sin dar respuesta, sin aparecer, acá se va a encontrar el ministro y va a responder a nuestro reclamo, que específicamente es que estamos pidiendo que todos los planes de consulto que se prepararon para los planes de estudios sean suspendidos por un año para que se puedan debatir democráticamente entre los colegios durante el año que viene. Ustedes llevan ya tres semanas de toma de colegios pidiendo una instancia de diálogo, finalmente la justicia tuvo que intervenir para que eso suceda. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Personalmente, desde el huergo, opinamos que la perspectiva de esta reunión no le damos mucha esperanza, ya que es la propia justicia que está llamando a Bullrich después de nuestras tomas, que fue nuestra fuerza la que está impulsando la lucha. Opinamos que la solución la vamos a dar nosotros en las calles. Nosotros, la verdad, las expectativas no son muchas, fundamentalmente por las declaraciones del ministro que dijo que él no vino a dialogar con los estudiantes, sino que vino a dialogar con el juez. Y realmente nosotros no vemos en eso, si ya viene predispuesto de esa manera, no vemos que de acá se pueda llegar a alguna instancia de resolución de este conflicto. ¿Y cómo sigue entonces? ¿Qué es lo que ustedes vienen dialogando con los otros grupos de estudiantes de todos los colegios? Nosotros lo que venimos dialogando básicamente es seguir profundizando la lucha. Pensemos que cada vez que se toma una escuela nosotros volvemos a tomar aire, ya sea en las escuelas que hacen como en la mía tres semanas que está tomada. Y mañana vamos a desembolcar en una gran marcha que le muestra al ministro, a los dos ministros, realmente que nosotros queremos solucionar esta situación. La marcha está convocada a las dos de la tarde, con previo acto en pisurno, vamos a hacer un acto en pisurno para que el gobierno nacional intervenga. Bueno, nosotros vemos que se puede solucionar de la mano de la intervención del gobierno nacional y de la mano de la suspensión de la homologación. Y vamos a pasar por jefatura de gobierno marchando al ministerio de Paseo Colón para exigirle a Burwich las jornadas democráticas que hoy por hoy se niega a darnos.